Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. La revolución continúa a medida que los viejos regímenes colapsan en México y en la Unión Europea, además de la divulgación del programa espacial secreto. El caballo camarilla criminal que ha estado gobernando el planeta Tierra está siendo sistemáticamente eliminado del poder, siendo el último cambio de régimen el de México y pronto, los que se darán, en la Unión Europea. Además, la lucha por el poder en Washington D.C. definitivamente está siendo ganada por los chicos buenos. Además, aparentemente se está produciendo una revelación real sobre el incidente del OVNI de Roswell y la tecnología antigravitatoria. Los dos enlaces a continuación nos fueron enviados por la inteligencia militar japonesa y dicen que son genuinos, aunque esta no es un área en la que este escritor tenga mucha experiencia. Una parece ser una solicitud de patente para una nave antigravedad, mientras que la otra afirma que es un documento de alto secreto que establece que los cuerpos extraterrestres y las naves espaciales alienígenas fueron realmente recuperados por el gobierno de los Estados Unidos. Dejamos que los expertos determinen si son reales. Sin embargo, si lo son, no pasará mucho tiempo antes de que los platillos voladores aparezcan en las salas de exhibición. Sin embargo, lo que definitivamente es real es la revolución en curso en Occidente. Las fuentes del Pentágono dicen que el número de acusaciones selladas en los Estados Unidos ahora llega hasta 40.000 y que las detenciones masivas probablemente comiencen en otoño. Para aquellos que dicen que los arrestos nunca sucederán, podemos responder que muchos miles ya han sido arrestados o eliminados del poder. Más de 50 congresistas y senadores han renunciado a sus puestos, y las altas jerarquías del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el FBI y la CIA han sido completamente limpiadas de los sirvientes de la mafia házara. También hemos visto la muerte de muchos de los principales mafiosos házaros, incluidos David Rockefeller, Jacob de Rothschild, George Soros, Zbigniew Brzezinski, Bill Gates, etc. Lo que todos estamos esperando ahora es ver algunos de los principales mafiosos házaros restantes, como los Bush, los Clinton, Barack Obama y Benjamin Netanyahu, Mileikowski, caminados con las manos esposadas frente a los medios mundiales. Ese día llegará pronto. El Vaticano también continúa limpiando su expediente. En ese frente, nuestras fuentes del Pentágono señalan que mientras el cardenal australiano George Pell está siendo juzgado por pedofilia, el cardenal Bill McCarric, de Bill Clinton, está acusado de violar a un menor. El caso del cardenal Pell es importante porque fue ministro de Economía del Vaticano y, como tal, estuvo a cargo del Banco del Vaticano y sus cuentas secretas de sobornos en nombre de la mayoría de los llamados líderes mundiales. Su remoción está abriendo el camino para una campaña masiva del Vaticano en África y América Latina para luchar contra la pobreza y la destrucción del medio ambiente. Además, dado que Pell es de Australia, su remoción significa que bastas reservas de oro en la isla de Bugainville pronto estarán disponibles para la gente del planeta Tierra, según fuentes del Vaticano. A uno de los principales centros de poder jázaro restantes, el BIS, el banco central de los bancos centrales, se le dice, ahora que devuelva el oro robado que han utilizado para financiar los llamados grupos de naciones G7 y G20 según miembros de sociedades secretas asiáticas y occidentales. Esto se hará visible para el público occidental durante y después de la reunión de la OTAN programada para los días 11 y 12 de julio, donde se pondrán en marcha los mayores cambios en la gobernanza europea desde la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos ruso y chino, así como el Pentágono, decidieron, reemplazan a la Unión Europea de 28 naciones con el Consejo de Europa de 47 miembros que incluye a Rusia y otras ex repúblicas soviéticas, según fuentes rusas y del Pentágono. En tal escenario, la OTAN, que no tiene ningún motivo real para continuar existiendo, será desmantelada y reemplazada por una alianza occidental centrada en Rusia y Estados Unidos, dicen las fuentes. Además, Corea del Norte, China y otros también se unirán a esta alianza para crear una fuerza de protección planetaria que reemplace al obsoleto modelo hegeliano occidental de bloques rivales de estados nacionales, dicen las fuentes. Hubo indicios de este próximo cambio tectónico en la geopolítica en los informes de los medios sobre la reunión del G7 que tuvo lugar el 8 y 9 de junio en Canadá. Según un informe, Trump les dijo a los líderes occidentales reunidos que la OTAN era tan mala como el TLCAN. Luego, el secretario general de la OTAN, Higgins Stoltenberg, dijo en un discurso en Londres que no está escrito en piedra que el vínculo transatlántico sobrevivirá para siempre. Sin los estadounidenses, los europeos no tienen otra opción militar realista que abrazar a Rusia. Otra confirmación pública de lo que dicen nuestras fuentes llegó cuando The Washington Post informó de que Trump le preguntó al presidente, esclavo francés Emmanuel Macron. ¿Por qué no sales de la Unión Europea? La razón, por supuesto, es que Macron es un esclavo de Rothschild y los Rothschild son dueños de la Unión Europea. La canciller alemana Angela Merkel, la principal miembro de la familia de la línea de sangre Hazard en el poder real, parece tener cada vez más posibilidades de ser derrocada en poco tiempo, ya que su debilitada alianza gobernante está implosionando sobre el tema de la inmigración. No es coincidencia que Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, se reúnan el 16 de julio en Finlandia, cuando ese país se prepara para asumir la presidencia del Consejo de Europa. Con suerte, pronto veremos a personas implicadas en asesinatos en masa, como el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, encarcelados en el lugar al que pertenecen. Supuestamente, TASS recibió el mejor puesto en Europa a cambio de seguir el asesinato de la mayoría de los principales líderes de Polonia. Ahora, finalmente, llegando a México, el recién elegido presidente López Obrador promete los mayores cambios en ese país desde su revolución de 1910. Obrador fue elegido por una ola de disgusto popular con la corrupción, el crimen y la traición por parte del antiguo régimen. Un ejemplo de esto fue la decisión del antiguo régimen de vender los recursos hídricos de México a las empresas privadas controladas por la mafia Hazara, a cambio, sin duda, de sobornos masivos. En algunos lugares, esto ha llevado a que el precio del agua aumente trece veces incluso a medida que el servicio y la calidad se deterioran. Es probable que veamos muchos arrestos relacionados con la corrupción alucinante, ya que Obrador finalmente tiene la oportunidad de arreglar México. Es probable que Obrador ponga fin a la violencia del narcotráfico en ese país al legalizar y regular los narcóticos, comenzando con la marihuana. En el pasado, el gobierno de Estados Unidos habría intervenido para detener cualquier legalización de drogas en México. Sin embargo, siguiendo el ejemplo de Canadá, el Senado de los Estados Unidos acaba de aprobar un proyecto de ley para legalizar el cultivo de cáñamo, por lo que parece que se tratará de un esfuerzo conjunto de América del Norte, perdón por el juego de palabras, conjunto en inglés también significa porro. Volviendo a América del Norte, echemos un vistazo a algunos desarrollos más recientes en la lucha por el poder de los Estados Unidos. En este frente, nuestras fuentes del Pentágono señalan que, en una advertencia contundente al Estado profundo, la NSA eliminó 685 millones de registros de llamadas de personas inocentes, mientras que guardó el resto para tribunales militares y otros propósitos. Para asegurarse de que los tribunales militares sean minuciosos en su eliminación de la inmundicia que se ha infiltrado en el gobierno de los Estados Unidos. El régimen de Trump está renovando el Tribunal Supremo, dicen las fuentes. Señalan, el juez de la Corte Suprema Kennedy finalmente se retira para permitir que Trump gire a la derecha de la Corte con otra elección conservadora que sería confirmada en septiembre justo a tiempo para que la Corte Suprema abra el 1 de octubre. También prometen que después de Kennedy, Ruth Bader Ginsburg es la siguiente. Además, cuando se demuestre que Obama no está cualificado porque nació en el extranjero, Trump reemplazará a los jueces del Tribunal Supremo Elena Kagan y Sonia Sotomayor, ambos designados por Obama, por una mayoría conservadora de 7,2. Sin embargo, nuestras fuentes dicen que Obama nació en los Estados Unidos pero que era hijo del comunista Frank Marshall Davis y era un candidato de Manchuria en la vida real. En cualquier caso, se probará que es un fraude. El otro centro de poder házaro que el régimen militar de Trump está limpiando son los medios de propaganda corporativos. Los propagandistas corporativos ya han perdido la guerra de la información, ya que una encuesta de opinión reciente muestra que el 72% de los estadounidenses cree que los medios del establishment informan noticias falsas de manera deliberada. Además, nuestras fuentes señalan que, la empresa, senista Comcast sufrió un corte a nivel nacional, mientras que su intento de comprar Fox fue neutralizado con el Departamento de Justicia aprobando rápidamente la fusión Disney-Fox. A Disney se le permitió comprar Fox para evitar que Comcast se haga más grande, y Trump podría incautar a la ampliada Disney por su participación en la empresa sexual Harvey Weinstein, agregaron. Nos gustaría señalar aquí que sacar a la mafia házara del poder es más que sólo atrapar a los malos. Se trata de salvar el planeta. El liderazgo planetario actual, occidental, ha presidido el mayor evento de extinción desde que los dinosaurios fueron eliminados, y la tasa de extinción se ha estado acelerando. Un informe reciente muestra que 2017 fue el segundo peor año registrado en la historia de pérdida de bosques tropicales, la mayor fuente de biodiversidad en este planeta. Esta es una de las razones por las cuales un grupo de científicos prominentes hizo un llamamiento recientemente para hacer un importante esfuerzo internacional para salvar la vida en la Tierra. Una vez que estos fanáticos criminales sean retirados del poder, la sociedad del dragón blanco y sus aliados prometen una campaña masiva de billones de dólares para terminar con la pobreza y detener la destrucción del medio ambiente. Con la voluntad política correcta, esto se puede lograr en cuestión de meses. Después de eso, podemos comenzar a liberar toda la tecnología oculta y crear el cielo en la Tierra, así como comenzar a expandirnos al universo. Estamos entrando en territorio desconocido.